Va a hacerse el lateral por Sarandiri, juega el pase con las manos a Gallego, Gallego la enganchó, escapó a Nisken, la tira para Sarandiri, atrás para Gallego, marca Nisken, Gallego para el faldo, Arviles, Arviles, pelota al pie, se vuelca arriba, deja dos hombres por el camino, siempre Arviles con el malo, la tira para Luque, Luque para Kempis, en el diosa, ¡Gol! 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 ¡Argentino, Mario Alberto Kempis, la atacó Luque para Kempis, la recibió en la media luna, se metió, enfrentó al arquero, se la pasó para abajo del cuerpo y por el centro del arco, para decretar a Argentina, mediante el matador Mario Kempis, la apertura del score, Argentina 1, Holanda 0, Holanda 0, es justicia con el trámite que tenía el partido, Argentina, Argentina más que Holanda, Argentina gana por 1 a 0, y con el corazón encendido, con las gargantas que arrojan, un país lo grita, de sur a norte, de este a oeste, Argentina 1, Holanda 0. Silencio total en el estadio, no ha respondido hoy, la hinchada argentina llevando adelante a su equipo como en otras jornadas, sacaron para Bertoni, maniobra contra la turbia, la gran jugada para Kempis, se metió, se metió, se metió, gol, 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 argentino, Mario Alberto Kempis la luchó con la valentía de los elegidos, pegó la pelota en el arquero, la buscó otra vez Kempis, con una furia desatada incontrolable, dos holandeses le disputaron la pelota y uno la tocó para atrás, claramente la tocó para atrás un jugador holandés, Kempis también la arrojó, creo que con la suela, me gustaría ver el replay de la jugada para tener certeza, solo contra el gol es de Kempis, aunque Kempis no la hubiera tocado para el punto del arco, es de Kempis por su decisión, es de Kempis por su notable jugada, es de Kempis para mí porque la tocó el último, maravilloso, maravilloso lo de Kempis, realmente el matador argentino, convierte su sexto gol del campeonato, su segundo gol en ese partido, pone a Argentina camino, y una dramática, y una hipófísica victoria del campeonato del mundo, termina el primer chico de 15, faltan 15 minutos, y el señor jugador de fútbol Mario Alberto Kempis, la gran figura individual de este campeonato del mundo, recobra para 25 millones de habitantes, el grito de esa nación, el Argentina que estaba faltando, Argentina 2, Holanda 1, el héroe Kempis, y por esa transferencia de personalidades tan particular del deporte, 25 millones de personas, se llaman, en este instante histórico para la Argentina, se llaman también Kempis, Argentina 2, Holanda 1, va a comenzar el alargue en sus últimos 15 minutos, 9 minutos, 15 segundos, 9 minutos, 15 segundos, 2, 3, el tiro libre por Argentina que gana por 2 a 1, y acaricia al campeonato del mundo, se recupera lo que, habrá retirado de darse la rosa, la juega cortita la rosa para Tarantini, Tarantini juega por Baco para la ubicación de Bertoni, Bertoni para Kempis, se va, se va, sigue la tiempo, se convirtió el troque, Kempis el libro para Kempis, Saturno, Argentina 3, 벌רה por Baco para ởscrara, Kempis, con éc bot plum, 1 bul, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 20, 21, el tercer gol para Argentina, y este país comienza la más memorable fiesta de todos los tiempos. Aquí, señoras y señores, desde la declaratoria de la independencia argentina para adelante, jamás el pueblo argentino pidió una fiesta de tanto regocijo como la que comienza de este instante, cuando definitivamente Argentina es campeón. Otra vez, señoras y señores, monumento para gente, monumento al jugador del fútbol, al talento, al coraje, a la capacidad, a la valentía, Mario Pérez, Pertone, Pérez Pertone, y tercer gol de Argentina, a la derecha Rute, el alma a la cabeza, subida y bajada con los pies, recorrando el cuerpo con el electrónico de grito, el insostenible grito de un país que se pone de fiesta como jamás la dificultad.